¿Qué más podemos hacer en dos meses? No lo sé. Nada, no tienes nada que ganar. Damas y caballeros, den todos la bienvenida a la grandísima Bonnie Starlight. Me gustaría proponerte algo. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿En qué sector trabajas? Tengo una granja de vacas lecheras. Quiero montar este cabaret para demostrar que el cantal no muerto contigo lo puedo lograr. Vamos a dejar esto claro. Uno, no voy a hacer las labores de la granja. ¿Sarchichón? No, suelo desayunar poco, gracias. Dos, la artista soy yo. Y tres, no me acuesto con nadie. Perdón. En la oficina de empleo me han dado un montón de contactos de artistas de la región. Entonces, ¿la idea es montar un cabaret aquí? El primer cabaret en una granja de Francia. Lo he buscado y no hay ninguno. ¿Te has preguntado por qué? ¿Tú imitas a Dalida? Sí, Gigi soy yo. No está nada mal esa rubia cañón. Tengo que decirte algo. Esperamos que todos vengan al primer cabaret en una granja de Francia. Por David, vamos. Estoy orgullosa, Betty. Pero no me riñas. No te riño, solo digo lo que pienso. ¿Listos para el espectáculo? ¡Dónde va!